las teclas, por eso luego a veces me tardo, ok ok, gracias, pero nada de enojado no, no, no para nada, para la gente de Santa Cruz Atizapán de parte de Tomás Molina, claro que sí, un saludote para ellos, ahí está ya está, ok, perdón, y perfectamente bien, ya Tomás Luna ahorita apunto tu temita y no se nos olvida, ok, bueno pues ahora quiero enviar un temita en esta mañana para mi amiga Lupita, Lupita la Coqueta la amante del Foris, para ustedes Lupita la Coqueta ya levántese y póngase bien chévere esa actitud por delante y también no se deje vencer, ya sabe, ya se lo comenté que la única lo único que nos va a lograr vencer es la muerte, pero si nosotros le ayudamos, pues no, no, nos va a derrotar rápido, ok así es de que esa actitud positiva adelante y ya deje de hacer corajes deje de desestresarse, perdón, porque la vida continúa, la vida y el show debe seguir, todos tenemos altas y bajas, así es de que no se preocupe Lupita, le voy a poner este temita y esto se llama Te Estaré Esperando, para Lupita la Coqueta el tema se llama Te Estaré Esperando dice que me arreglen las teclas, no, y las teclas están tan bien pero me cuesta trabajo en esa fincha computadora no puedo contestar ahí, entonces luego nomás les mando muñequitos sorry o a veces se me enciman los mensajes y le mando un mensaje a otro por otro no, la que onda, pero bueno, ahí va ahí está Parális Gutiérrez tú tienes la culpa, piche, piche Alex, la neta ya supe el chisme, pero bueno, aquí me lo guardo papá, ok ahorra tus palabras, si quieres irte, vete, ya no me hagas más daño espero que algún día te remuerda la conciencia y vuelvas a mi lado porque yo estaré esperando que algún día te hagas buena a que la vida te cambie y que pares tu condena que llores por algún tonto que se cruce en tu camino y que te destroce el alma como lo hiciste conmigo y nunca te mentí cuando te vi y te juro que es más fácil oye, esta mañana me ahijaba la Consen de Zapa Salsa, bienvenida que te diviertas aunque sea un ratito, yo sé que tienes que cambiar, ok pero bueno, igual ya estamos aquí buenos días Consen y vuelvas nuevamente con tu orgullo por los suelos pidiéndome perdón por todo el mar que me hallaste oye Noel Luna, pero esa es este, si no mal recuerdo, una este una bachata, no hay pecs ok ese Tomás Luna perdón, Noel Luna esa es una bachata, no papá gracias Consen, gracias, te lo agradezco de verdad de ti va a ser el reino de los cielos es todo, ahí va no digas que conmigo hubo carencia de cariño que nadie va a creerte ahorra tus palabras si quieres irte, vete que no me hagas más daño espero que algún día te remuerda la conciencia y vuelvas a mi lado porque yo estoy saludos para el tremendo Chava hasta Monterrey, Nuevo León vientos huracanadas, ahí está para mi amigo Chava Bucio hasta Monterrey, Nuevo León bienvenido, buenos días estamos iniciando ya viene tu tema Caifán ándele señora Soledad Arriaga ándele Lupita, échele échele Lupita a la coqueta adiós dice buenos días por favor compláscame con la rolita de la matancera y saludos hasta Brooklyn de todo Ciudad Mesa lo escuchamos por la parte de afuera atentamente Juanito Maldonado gracias Juanito Maldonado ahorita te pongo la de la matancera como chingas no saludos a Juanito Maldonado hasta Brooklyn, New York hoy no más ándele para Fabiola dice más bien yo te estaré esperando tú a mí no yo a ti sí ándele Fabiola, échele ándele Fabiola, échele mamacita para el tiquito Luco y para Lupita a la coqueta para mi amiga Erika Méndez tengo un tema mamacita ya entre ya me urge ponérselo hija de la chilindrina y está para el internado del Foris y te juro que es más fácil perdonarte que olvidarte por eso estaré esperando que algún día te des cuenta que tu peor error ha sido haber salido por mi puerta y vuelvas nuevamente con tu orgullo por los suelos pidiéndome perdón por todo el mal que me hayas hecho y yo ay me atrapa ayudarte ven aguántese tantito Tomás Molina así se la pongo pero aguántese no se desespere para su amiga del alma para su amiga del alma ¿no? algo quiere eche Tomás Molina dice mándeme la mujer prohibida por favor para una amiga de Almoloya del Río que no puedo decir su nombre va que nadie va a creer ahora le he dicho Tomás Molina venga ahorra tus palabras algo quieres algo quieres que no me hagas más daño espero que algún día te remuerda la conciencia y vuelvas a mi lado porque yo estaré esperando que algún día te hagas buena a que la vida te cambie y que pagues tu condena que llores por algún tonto que se enluce en tu camino y que te destroce el alma como no hiciste conmigo y es que nunca te mentí cuando te dije que te amaba y te juro que es más ahí está para mi carnalito el tiquito luco anda dolido anda triste mi carnalito el tiquito luco ándele cabrón para que no andes de caraño ya llegó el ballena te estaré esperando mamacita hasta en el cielo os lo juro buenos días ballena buenos días me grita yo sé que volverás victor la nueva era la nueva era y está un saludo para el mil nix producciones Pegaso donde quiera que ande y en la posición que lo tenga de parte de la Conce es todo saludos al al